El compromiso Aproximadamente entre 35 y 40% nivel de pobreza significa entre 800 mil y un millón de habitantes de la ciudad con carencias que claman equidad El hecho 19 mil familias han superado la pobreza extrema en este gobierno gracias al programa Medellín Solidaria Estos son los hechos de nuestra nueva Medellín Medellín, todos por la vida